Muy buenas tardes, gracias en primer lugar por la invitación y por hacernos parte de este emotivo homenaje a nuestro presidente, expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Felicitar a la mesa partidaria del comité UCR por la iniciativa de generar un espacio en donde podamos venir todos y honrar la memoria de quien fuera para todos el padre de la democracia, porque así se lo conoce y así se lo va a conocer seguramente por siempre, ya que fue el primer presidente demócrata después de 6 años de trágica dictadura en la cual se vulneraron todos los derechos civiles y fue el presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín quien vino a poner el pecho en un momento tan difícil, sin lugar a dudas, un acérrimo defensor de los derechos humanos, de los derechos civiles que por tantos años se habían vulnerado con ese temor que teníamos, que tenían todos los argentinos de decir, de hablar, de expresarse, de manifestarse. ¿Cómo conocemos al doctor Raúl Ricardo Alfonsín? Lo recordamos por su humildad, por su sensatez, por su postura totalmente sensata, por su convicción, por su valor, por su ética, sin lugar a duda quedó plasmado en toda su labor durante esos años que estuvo como mandatario, como presidente de la Nación y así fue que apenas asumió, crea la CONADEP como lo dijo anteriormente el locutor, una comisión que tenía la obligación y el trabajo de poder investigar todas las desapariciones de personas en la época de la dictadura y así formar los antecedentes necesarios para lograr juzgar a esas juntas militares que tanto daño nos hicieron. Como dije, fue un hacedor de la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles y un defensor, un defensor de la democracia, pasándose siempre en la igualdad de todos los ciudadanos, buscando y comprometidos siempre con ese fin. Como vamos a recordar al presidente Raúl Ricardo Alfonsín, como aquel ciudadano argentino, presidente que vino a fortalecer una idea de país, una democracia que hoy creo yo que ya no es tan joven después de 40 años, creo que debemos tomar conciencia de que ya no es tan joven, debemos tomar el compromiso de que debemos reforzar día a día con nuestro trabajo esta forma de gobierno que es la única que nos va a mejorar como sociedad y nos va a permitir siempre mantener nuestros derechos. Necesitamos diálogo, comprensión, unión, es la única manera en que podemos avanzar como sociedad y sobre todo ser tolerantes. Y para cerrar, si hay algo que debemos mantener alto es la bandera y el legado que nos ha dejado el presidente Raúl Alfonsín, que fue sin lugar a dudas la defensa de los derechos y sobre todo el fortalecimiento día a día de la democracia, que depende de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.